buen día amigos estilócratas espero que se encuentren todos muy bien y este es un no es una cápsula de estilo gracias es un mensaje para todos ustedes nuestros estilócratas que nos han hecho favor de suscribirse a nuestro canal y para que nos hacen favor de visitarnos y que son o frecuentes o oa tal vez ocasionales pero para todos ustedes que nos hacen este favor inmenso de estar con nosotros y de acompañarnos esta es a quienes vamos a dirigir este pequeño mensaje perdonen estilo casi fue fundado por juan alevarán y por el servidor ambos somos los propietarios de este canal y desde el principio nosotros sostuvimos el canal con nuestros recursos porque como quiera que sea tener un equipo de correctores de editores en fin de los que nos colocan los anuncios de los que nos colocan los textos nos cuesta y todo eso en un principio lo sufragamos nosotros pero tenemos muchos meses yo por lo pronto de haber cerrado mi industria la tengo en pausa no no la desmantelé pero no produje ya nada porque nadie me estaba comprando nada y nadie y los que me compraron no me pagaron empezamos a quedarnos sin recursos también vivo de mis honorarios que por servicios que presto a un grupo de empresarios pero todos ellos están en pausa también nos quedamos sin recursos lo mismo con mi socio juan alevarán le ocurrió exactamente igual y por esta razón la única fuente que nos quedó viva por fortuna fue adsense es decir en la empresa de youtube que paga por las vistas y por los me gusta que se le dan a cada a cada un vídeo independientemente de lo que de lo que pueda pagar por la inserción de anuncios esta ha sido nuestra única fuente y como es nuestra única fuente para vivir y para sostener al canal tuvimos que buscar la manera de encontrar más me gusta y más visitas y más tiempo de estar con nosotros por esas razones que nosotros insertamos decidimos insertar una serie de muy llamativas chicas en bikini ahora bien no es lo mismo una chica en bikini que una chica encuerada no es lo mismo una chica en perdón es como grabó con el teléfono me estaba tenía un telefonema aquí tuve que tuve que atenderlo rapidito pues les decía estas chicas que elegimos son parte de una curaduría específica les digo no no ni tenemos chicas vulgares ni tenemos chicas que luzcan en poses o en gesticulaciones pornográficas o groseras buscamos chicas hermosas chicas bellas porque entre otras cosas también hemos decidido promover como aristocracia como única aristocracia totalmente válida la aristocracia de la belleza y particularmente la aristocracia de la belleza femenina que tanto ustedes hombres como ustedes chicas estarán de acuerdo en que esto una aristocracia no no todas las chicas tienen esa fortuna de haber nacido hermosas claro que no es mérito de ellas porque si nacieron hermosas el mérito es de los padres en todo caso pero no es un no es un mérito de ellas ellas no hicieron nada para ser hermosas pero han hecho lo posible por lucirlo y por aparecer en las pantallas y por hacer aparecer de alguna manera en los medios porque eso nos permite entender cuáles son no necesariamente los parámetros que debemos seguir pero cuáles son las diferencias entre una belleza y otra nosotros estamos de acuerdo en que todas las mujeres son bellas no hay mujeres feas créanme porque todas estas cosas para todo hay justos para exactamente para todo pero nosotros no consideramos la fealdad como un defecto digamos que lo contrario de la belleza es la fealdad la fealdad no es un defecto como la belleza tampoco es una virtud porque como les digo las chicas bellas nacieron bellas y no hicieron nada para ser bellas pero si ingresaron por ese mismo hecho en una aristocracia que nosotros tratamos de promover no creo que nos puedan censurar por en ese sentido porque todas las chicas son hermosas porque además las chicas no son vulgares porque sus poses sus gesticulaciones sus mensajes no verbales porque no hablan sus mensajes no verbales no son ni vulgares ni ordinarios ni pornográficos menos pornográficos entonces podemos entender que no les guste podemos entender que nos digan que estamos pervirtiendo el sentido del canal al tratar de llamar la atención pero lo sentimos mucho necesitamos vivir de algo necesitamos dinero para sostener el canal para darles a ustedes todo esto que les damos o ustedes creen que averiguar cuáles son las marcas de tenis más famosas del mundo explicarle a google perdonen pero no es buscar al piar a las relaciones públicas de cada una de las marcas en méxico y conversar con ellos dos minutos y encontrarlos esperar que reciban la llamada en tratar con ellos el tema eso es eso es eso es algo que cuesta que cuesta tiempo y que cuesta dinero de manera que tenemos que sufragarlo de algún modo y es un modo honesto de sufragarlo ahora bien nosotros podríamos muy bien prescindir de el uso de estas imágenes si contáramos con patrocinios pero no contamos con ningún patrocinio sin embargo podremos plantearlo de esta manera si ustedes los que han manifestado su animada versión a la presencia de las chicas en bikini deciden comprar los productos que vendemos en nuestra tienda de estilocracia nos empezarían ayudar y nosotros empezaríamos a necesitar cada vez menos la presencia de las chicas en bikini y aún más mire tenemos 600 mil suscriptores si el 10 por ciento 60 mil suscriptores nos depositan en nuestra cuenta un dólar americano cada uno cada año no tendríamos ninguna necesidad pero créanme ninguna necesidad de exhibir chicas en bikini más que por el gusto de hacerlo de base de vez en cuando pero no sería necesario para generar más visitas y más me gusta en el canal este es mi mensaje y lo doy con mucho gusto porque me preocupa a mí le preocupa a juana levarán a ambos nos preocupa muchísimo la opinión de ustedes siempre la tomamos en cuenta siempre la consideramos nosotros prácticamente vivimos de ustedes pero quisiéramos vivir de una manera más más eficaz porque no tenemos forma de financiar el canal y tampoco tenemos forma de financiar nuestra vida nuestra supervivencia porque no tenemos ingresos desde hace muchos meses les pido su comprensión les pido que en todo caso acepten mi disculpa y mi explicación como válida y espero seguir contando con el favor de su atención y créanme nuestra intención no es provocar problemas ni provocar malos entendidos no hay en todos nuestros vídeos puede usted revisar y no hay una chica que pueda no considerarse bella y eso como quiera que sea es un gusto y un deleite para los sentidos por lo menos para los sentidos masculinos y para los sentidos femeninos de alguna manera los gesticulaciones las formas de moverse las formas de caminar todo es un mensaje que las chicas muy bien pueden introyectar y adaptarnos a su propia forma de vida porque estas chicas que salen en bikini son profesionales de la pasarela saben cómo moverse saben cómo caminar saben cómo mirar a la cámara y eso como quiero que sea les puede servir también a las chicas y a nosotros como varones pues nos sirve como un mero agasaje visual que además nos comida a seguir con nosotros esto se los pido acéptenlo no necesariamente como una disculpa pero sí como una explicación completamente válida de por qué tomamos esa decisión después de su comprensión espero sus comentarios y no saben el gusto que me da poder contactarme personalmente con todos ustedes nuestros amigos de estilocracia